Muy buenas noches, efectivamente continuamos reportando desde la ciudad de Oruro en este momento. Ahora vamos a hablar respecto a los operativos policiales que se han desarrollado en base también al auto de buen gobierno que ya está rigiendo en todo el país. Estamos junto al coronel Marco Polo, el excomandante departamental de la policía de Oruro. Coronel, cuéntenos, han habido arrestados, ¿cuál ha sido la situación que se ha vivido? Sí, muy buenas noches. El comando departamental ha iniciado el plan de operaciones para estas elecciones. A partir de hoy de las 00 horas hemos iniciado operativos en la madrugada. Como resultado hemos tenido alrededor de 23 casos, de los cuales 20 han sido de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública. Por otra parte, tres casos de conductores en estado de veredad. Así mismo se han clausurado algunos locales. Este trabajo se lo está haciendo permanentemente. El día de hoy, de igual forma, serán otros operativos en cumplimiento de la norma vigente. ¿Cuántos oficiales, cuántos uniformados están desplegados a lo largo del departamento? Bueno, el plan de operaciones determina el despliegue de 1.200 efectivos policiales divididos en dos grupos. Un grupo rural de 500 efectivos y otro grupo urbano, aquí en la ciudad, de 700 efectivos en los respectivos turnos. Bueno, este es el informe que tenemos desde la ciudad de Oruro respecto a los operativos policiales que se han desarrollado. Raizen, ¿nos reitera el número de personas que fueron arrestadas? ¿Más de 20, decía?